Música Como pude querer a esa mala mujer, no más por su linda cara Pero que tonto fui, porque no me fijé, primero que había en su alma Y lo malo es que hoy, aquí llorando estoy, pues no puedo olvidarla Como pude querer a esa mala mujer, que mi suerte es tan mala Y es que la quiero tanto, que no puedo olvidarla Siempre empiezo brindando, enseguida cantando, pero luego a llorar Siempre empiezo brindando, enseguida cantando, pero luego a llorar Música Grata ¿Cómo pude creer en todo lo que ayer, ella a mí me decía? Ahora cómo podré soportar mi dolor y mis noches tan frías Y lo malo es que hoy, aquí llorando estoy, pues no puedo olvidarla Música Como pude querer a esa mala mujer, que mi suerte es tan mala Música Y es que la quiero tanto, que no puedo olvidarla Siempre empiezo brindando, enseguida cantando, pero luego a llorar Siempre empiezo brindando, enseguida cantando, pero luego a llorar Música Música